La llaman ya popularmente como la metrolinera. Desde hoy los usuarios de coches eléctricos pueden cargar sus vehículos en esa primera metrolinera de Madrid. Esta es una idea que ya se aplica en sistemas de frenado de los autos eléctricos. En un vehículo a combustión, el uso del freno genera energía que se transforma en calor y que tiene que ser disipada fuera del vehículo. En los nuevos coches híbridos con motor eléctrico, esa energía vuelve al sistema de carga aumentando el rendimiento del sistema. Cuando el conductor pisa el freno, el motor cambia del modo generador y las ruedas transfieren la energía kinética del frenado a un generador puesto entre los ejes. Esta energía es convertida en electricidad y almacenada en una batería especial. En los trenes de muchas partes del mundo, este sistema se usa almacenando la energía del frenado para después reusarla cuando el tren se pone en marcha y sale de la estación. Pero la electricidad que se acumula con el frenado de esta enorme maquinaria es tan grande que estaba siendo demasiado, incluso para los acumuladores de electricidad de 4 toneladas y media que tiene particularmente el Metro de Madrid. Aquí es donde tuvieron esta brillante idea. Colocar una especie de surtidor por encima del subte, brindando cargas gratuitas de energía para coches eléctricos en dosis de 20 minutos. Lo suficiente como para seguir circulando por la capital de España durante un buen tiempo, impulsando motores sin ruidos ni contaminación que funcionan con energía renovable y segura. ¡Gracias!